Nuevo día aquí en San Sebastián. Hoy vamos a ver mi viaje en el sur de Chile, que fue un viaje que pasamos por unas 4 o 5 ciudades, que fue el primero que hicimos, y aunque nos metiésemos igual en total como 50 horas de bus, o 40, 40 así, fue impresionante. Así que directamente vamos a empezar. Hola, camiseta de Maradona. Hola, bien. Ale. Antes de empezar, quiero decir que he estado ensayando la de Meniego con la guitarra que dije ayer que iba, o antes de ayer, no sé cuándo subir este vídeo, que iba a intentar aprendérmela, y esto han sido más o menos los inicios. Bueno, para haber empezado ahora no está mal. Como podéis ver, está en vertical. Ese vídeo va a ser un vlog vertical para Instagram, que lo dejo aquí en mi Instagram. Podéis ir, que dentro de poco, si consigo al final tocarla, subiré el vídeo, y a ver qué tal, porque luego también el objetivo es tocar mientras canto algo. Entonces, eso ya es un lío para mí. Pero bueno, es el segundo día ya que intento tocar la guitarra, y a ver, va bastante mal, pero es el segundo día. Yo creo que en una semana lo puedo conseguir. Así que eso, creo que ahora voy a ir a la playa, aunque no haga mucho, mucho, mucho calor. No, calor sí hace, lo que no hace es mucho sol, pero bueno, que son las 11 y algo, voy un poco a la playa y luego a comer. Y luego, aparte, hoy tenemos el partido de Francia-Bélgica, que es un partidazo, a ver qué tal, lo veremos a las 8 de la tarde aquí, o de la noche, como quieras. Pero bueno, o sea, que tenemos día completito, así que ahora vamos a la playa. Y antes de irme... Ahora se ha parado. Antes de irme al gimnasio, quería decir que me he comprado los AirPods, que son bastante caros, de hecho son muy caros, pero son impresionantemente buenos, son los de Ori... O de verdad, son los originales de Apple, y es que es una pasada, o sea, mira, ahora está parado, me lo pongo así, y sin más, ahora empieza la música. Es impresionante. Son muy listos los de Apple, pero bueno, me voy al gimnasio, no creo que grabe mucho, pero luego vamos a hacer la compra al Mercadona, y luego ya preguntas y respuestas, os explico lo de Chile, y... ¿qué más? Ah, el partido de Francia y Bélgica, día completito. Mercadona. Mercadona. Sin gas. Atrás. Cerveza de todo tipo. Vale, después de estar haciendo el tonto un poco, en el Mercadona, que es un supermercado aquí de España, de hecho es la cadena de supermercados, más conocida de toda España, con diferencia, o la más exitosa al menos. Tengo una pregunta, el Lexi Castañeda, eres genial, eres muy lindo y simpático, vuelve a Perú. Gracias, y volveré cuando pueda. Tengo una pregunta, espero que sí la puedas responder. ¿Cuál fue el plato que más amaste de Perú? Salúdame, porfa. Pues, hola. Y el plato que más me gustó, como ya he dicho en algún otro vídeo, me gustó mucho el ceviche, como la viscosidad del ceviche, y también el lomo saltado, aunque la cebolla en general no me gusta mucho, el plato como tal del lomo saltado me gusta bastante, y aunque la pregunta no sea sobre Chile, como el vídeo es de Chile, pues voy a hablar también un poco de la comida que más me gustó en Chile. Que no probé mucha comida en Chile, porque la mayoría de veces comimos en casa, y una de las que más me gustó y más tomábamos, aparte de los completos, era la chorrillana, que me parece una bomba de calorías, pero me parece que había algunas, por ejemplo, de Valparaíso, así que estaban muy buenas. Y eso, pero ahora no voy a contestar más preguntas, porque me voy a centrar en el vídeo, en mi viaje de Chile, que quiero empezar diciendo que fue a principios de agosto, más o menos, y voy a coger ahora los vídeos, que los tendré por aquí. Lo primero que visitamos fue Pucón, que estuvimos en el volcán, de eso no tengo vídeos, bueno, tengo de hecho un vídeo que lo dejo por aquí o por aquí, que es ya un vlog, no es vídeos que no haya puesto, pero probablemente no los hayáis visto, porque ahora sois muchos más que antes, así que lo dejo por aquí. Creo que es por este lado, no estoy seguro, me la juego a este lado, pero sale la tarjeta. Y después de Pucón, que fue probablemente la ciudad o pueblo que más me gustó, porque eran como casitas bajas, y no sé, era como bastante acogedor. Pasamos por Puerto Montt, que se puede ver aquí, que estoy con el pelo blanco que tenía en el nuevo hostal que tuvimos, que estuvimos una noche, y ese mismo día fuimos a Puerto Varas, y a la noche, como se puede ver aquí, que me estoy grabando. No sé si era por la tormenta o algo, pero me daban como calambres el edredón, y estaba como, no me podía mover, porque a nada que me movía, me daba un calambre, y me daba cosa, que no fue la mejor noche de Chile, pero por ejemplo, el siguiente día me cogí un sombrerito, y se me olvidó activar la voz, y no se me oye. Pero bueno. Y estuvimos en Puerto Varas, que es el sitio que está al lado de Puerto Montt, que fuimos como en un busecito, y se puede ver aquí, como el agua está bastante sucia, no sé si era por las lluvias, pero es que estaba jarreando. Y después volvimos a Puerto Montt, y estuvimos con las focas, que están aquí. De la galeta Angelmo, o Angelmo, que además me metí con ellas, que lo tenéis también aquí el vídeo. Y después pasamos a Chileo, del que no tengo vídeos aquí, pero también tenéis vídeo en el canal, como ya he dicho, porque tengo vídeos de todos los días, pero quería explicar básicamente, lo que no expliquen los vídeos en este vídeo. Así que, creo que eso es todo. Dadle a like si os ha gustado, suscribiros si no estáis. Podéis hacerme más preguntas, porque no tengo muchas, la verdad. Así que si me dejáis más preguntas, encantado. Preferiblemente, si no me las habéis hecho, porque por ejemplo, me habéis preguntado muchos la edad, de dónde soy. Y eso son cosas que he dicho mil veces, así que eso que podéis dejar más. Y creo que eso es todo, no tengo nada más que decir. Bueno, sí que sigo ensayando con la guitarra, la de Me Niego, de Osuna Rey Kiwisin, que es bastante difícil, pero bueno, a ver si me llega a salir. Y ahora sí que sí, hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!